En pleno centro de Talca, de Rojo, un inspector municipal intenta hacerle reanimación cardiopulmonar a un hombre de 68 años de edad que minutos antes se desplomó en la vereda tras sufrir un ataque cardíaco. En ese momento él iba a pagarse de su jubilación y no alcanzó a entrar al banco, porque no alcanzó, porque yo lo tuve que tomar en mi brazo y sentarlo en el suelo, en la vereda. Hace mucho, mucho rato, no sé cuánto rato, llegó un bombero y ese fue el que le dio su primer auxilio. Pero nada más, pero la ambulancia llegó muy, muy tarde después. Venía una ambulancia de San Javier, es la información que nosotros tuvimos en ese minuto. Más o menos se demoró más o menos 40 minutos en llegar al lugar. De San Javier a 22 kilómetros de distancia porque, según informa el Servicio de Salud del Maule, Talca tiene solo tres ambulancias y en ese minuto todas estaban ocupadas. Sin embargo, una de ellas fue liberada y por eso, 40 minutos después, llega a su tardío auxilio. El móvil logra estabilizar a este paciente, el cual luego de ser estabilizado, devuelve al Hospital Regional de Talca, a la unidad de emergencia. Lamentablemente, debido a su condición de salud de gravedad, él fallece. Me voy a contactar con el director del hospital de Talca para conocer las necesidades de ambulancia de ellos, porque dentro de la ejecución presupuestaria nuestra no tenemos contemplado ambulancia este año. Pero ante una emergencia como esta, que como ve, puede suceder en cualquier momento y lugar, es necesario a lo menos saber a quién llamar. 131 es el teléfono del Servicio de Atención Médico de Urgencias en todo Chile. Hay que recordar que si no hacemos nada frente a una persona que tuvo un colapso súbito frente a nosotros, esa persona irremediablemente se va a morir. Sin ser médico y con tan solo conocimientos básicos, prestar ayuda puede salvar de la muerte a quien lo sufre, todo mientras la ambulancia llega. ¿Cómo? Preste atención. Ponga el talón de su mano derecha en el centro del pecho del paciente y la mano izquierda sobre la derecha. Luego comience a comprimir en el centro del pecho fuerte y rápido hasta que llegue una ambulancia, con los codos extendidos y cargando todo el torso de su cuerpo, todo el peso de su cuerpo sobre el paciente. Durante la pandemia, los protocolos de reanimación cardiopulmonar cambiaron. La respiración asistida boca a boca puede ser peligrosa por un posible contagio de COVID-19. Por ello, la compresión torácica es la mejor opción, sin detenerse y haciendo presión sobre el pecho. Eso mientras es asistido telefónicamente por operadores del 131, mientras llega la ambulancia.